¿Qué es la educación en redes sociales? Bueno, para explicar un poco de los objetivos que vamos a tocar el día de hoy, el primero es explicar la importancia de publicar artículos médicos sin una metodología adecuada y el impacto que ocasionan. El segundo, definir el profesionalismo médico en relación a las redes sociales, conocer la importancia de TikTok para la diseminación de información en temas de la salud y exponer las características importantes para lograr una buena cuenta y contenido. Entonces, vamos a empezar hablando acerca de los médicos en redes sociales y su profesionalismo. Les traigo este artículo, el cual causó mucha controversia el año pasado. Se publicó en el 2019, pero hasta el año pasado empezó a hacerse viral en todas las redes sociales. Probablemente muchos de ustedes lo conocieron, lo leyeron o vieron algunas publicaciones en Instagram, Facebook, Twitter. Su título es Prevalencia de contenido de redes sociales no profesional entre los cirujanos vasculares jóvenes. Entonces, ¿de qué se trata este estudio? Su objetivo es evaluar el alcance de contenido de redes sociales poco profesional entre los residentes de cirugía vascular recientes. Entonces, ¿cómo se hizo este estudio? Fue que tres médicos crearon cuentas en Facebook, Instagram y Twitter y pues empezaron a evaluar el contenido y las publicaciones de sus cuentas de todos los residentes de cirugía vascular del 2016 a 2018. Entonces, luego encontraron que 235 de los 480 que investigaron tenían cuentas identificables en estas plataformas y de esta manera dividieron si el contenido era claramente no profesional o contenido potencialmente no profesional. Luego, sus resultados vieron que la mitad de los residentes de cirugía vascular que pronto se graduarán tenían una cuenta de redes sociales identificable y más de un cuarto de ellos tenía contenido no profesional. Pero la pregunta aquí, ¿qué es contenido profesional o no? Entonces, según la metodología, pues el contenido se dividió en claramente y potencialmente. Entonces, tenemos que claramente, pues es violaciones de la ley de portabilidad, responsabilidad de seguros de la salud, apariencia en estado de ebriedad, comportamiento ilegal, posesión de drogas o parafrenaria de drogas, blasfemia sin censura o comentarios ofrecidos sobre colegas, trabajo y pacientes. Y luego, acerca del contenido potencialmente no profesional, que es lo que causó más controversia, es sostener y o consumir alcohol, vestimenta inapropiada, profanidad censurada, comentarios políticos o religiosos controversiales y temas sociales controversiales. Entonces, donde podemos observar más que se hizo la controversia en redes sociales fue acerca de la vestimenta inapropiada, porque ¿quién dice qué es vestimenta inapropiada? ¿Qué vestimenta pueden usar los médicos o no en redes sociales? Entonces, acerca de las demográficas del estudio, se observó que en Facebook el 96% tenía sus cuentas públicas, 84% en Twitter y 47% en Instagram. Y podemos observar que prácticamente la mayoría, un 93, 96 y 95% tenían un grado de médico. Los resultados fue que, obviamente, la violación a la HIPAA, la cual es Health Insurance Portability and Accountability Act, pues no se violó nunca. Obviamente, en este caso sí sería algo totalmente no profesional, porque esto es una ley federal que requería la creación de estándares nacionales para proteger la información delicada sobre salud del paciente, para que no se divulguen sin el consentimiento o conocimiento del paciente. Entonces, obviamente, sería algo claramente no profesional. Pero, como bien dije, lo que causó controversia es lo que se decía como potencialmente no profesional. Entonces, podemos ver que los comentarios sociales, religiosos y políticos, un 12.8%, o sea, 30 cirujanos vasculares, tuvo contenido de esta manera. Luego, le sigue tomando una copa de alcohol, 29 cirujanos vasculares, o sea, el 12.3%. Y, pues, tenemos esta que es la controversia mayor, el atuendo inapropiado, 9 cirujanos, o sea, el 3.8%. ¿Cuáles fueron las limitantes del estudio? Tenemos que individuos jóvenes son los usuarios más grandes de las redes sociales, por lo que no se puede generalizar a todos los cirujanos vasculares. También las definiciones de claramente y potencialmente son muy subjetivas, que es aquí donde se ve la línea borrosa entre qué es profesional o no. También no, las publicaciones no se saben qué años hicieron, entonces pudieron haber sido publicaciones cuando los cirujanos vasculares todavía no sabían grado de una escuela de medicina, por ejemplo. Y, pues, lo más importante que el estudio no midió si estos perfiles de la red social afectan en algún grado al paciente. Y esta es la pregunta que yo también me hago, ¿quién decide que es profesional? Esta es una noticia que salió en el New York Times, donde explica cómo fue que el año pasado, con el hashtag MedBikini, un montón de doctores empezaron a publicar y a decir que este estudio tenía una metodología pobre y que se debería de retractar. Entonces, vengo yo y busco qué es el profesionalismo. Entonces, según la RAE, es el cultivo o utilización de ciertas disciplinas, artes o deportes como medio de lucro. Luego encontré un artículo que hablaba acerca del profesionalismo médico en específico, lo cual lo define como que debe abarcar los valores de altruismo, generosidad, nobleza y alto sentido de responsabilidad inherentes al ser médico. También requiere y exige que el médico sirva los intereses del paciente por encima de su propio interés y sobre base de principios inalienables aspira a la excelencia, pleno sentido del deber, honor, integridad y respeto por aquellos a quienes servimos. Entonces, podemos ver que el profesionalismo debe basarse en el compromiso que tiene un médico hacia su paciente, la profesión y la sociedad. Esto es lo que hacemos, lo que conocemos, sabemos nuestra obligación de seguir aprendiendo, así como de manera a interactuar con los pacientes, sus familiares, nuestros colegas y nuestros estudiantes. Entonces, esto se abarca más y se influye más hacia el hacer, hacia el paciente. Entonces, les traje algunos ejemplos de las publicaciones que se realizaron el año pasado. Esta es una dentista donde pone una publicación en traje de baño y en su clínica y destaco esta frase que ella publica, lo que usamos afuera no cambia el hecho de que somos competentes, altamente capacitados y comprometidos a ayudar a nuestros pacientes a lograr un bienestar óptimo. Luego, este es otro ejemplo de una ginecóloga quien dice, voy a lucir un traje de baño el domingo y vendré el lunes para hacerte una cesárea y el martes para hacerte la historectomía como una profesional. El siguiente ejemplo que les traigo, que me encanta, es que el atuendo inapropiado no solo lo veían como que si fuera traje de baño, sino que también una doctora en top para el gimnasio. Entonces, ella dice, nos ejercitamos, nos vestimos como lo hacen otras personas cuando hacen esas cosas. Usar un traje de baño en la playa o un top deportivo en el gimnasio no quita el trabajo que hacemos. Luego, este otro ejemplo, ella dice, puede ser divertida y trabajadora, puede usar lo que quiera, puede ser lo que quiera hacer. Y por último, también les traje un ejemplo acerca de un doctor. También, pues, apoya a las doctoras diciendo, he conocido a tantas mujeres profesionales destacadas en mi carrera médica y el uso de traje de baño no cambia su desempeño profesional y la atención que brinda al paciente. Entonces, finalmente, dos de los autores hicieron públicas sus disculpas en Twitter y el artículo se retractó. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes? Pues, actualmente las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, atraen a billones de individuos a nivel mundial. Con su prioridad, no es sorpresa que tantos médicos como personal de salud y pacientes sean usuarios. Estas redes pueden convertirse en una herramienta para buscar información acerca de problemas de la salud o profesionales de la salud para pacientes. O una oportunidad para los médicos para educar, colaborar y promover acciones de salud. Pero también para médicos y pacientes, estas redes forman parte de su vida personal. Por tanto, entrar en este mundo puede ser abrumador y desafiante. Las recomendaciones de las sociedades profesionales para el uso de redes sociales tienen que ser demasiado restrictivas, focalizadas en lo que no se debe hacer o demasiado generales para proveer consejos médicos. Por tanto, la convergencia de valores tradicionales de la medicina y del profesionalismo, la actualidad y las características de las redes sociales, los sesgos y la discriminación plantean una gran oportunidad de desafío para que, como sociedad, avancemos hacia un nuevo estándar de aceptación de contenido en redes sociales en el mundo actual. Nosotros, los profesionales de la salud, tenemos vidas. Un doctor no va a la playa en bata. Tenemos vidas sociales. Entonces, cada quien tiene la libertad de publicar lo que quiera, pero siempre con responsabilidad y siguiendo las leyes que lo imponen. Entonces, podemos ser excelentes profesionales, tener una vida personal en redes sociales y no hay que tener miedo a estas redes sociales y, pues, exponerse, siempre teniendo una libertad y responsabilidad. Bueno, gracias, Amanda, por eso. Ahora un poco de la educación en redes sociales. La verdad es que actualmente no es un secreto que vivimos en una era de tecnología y que los pacientes normalmente están súper informados acerca de sus condiciones y nunca falta quien llega al consultorio y dice, ah, lo que pasa es que yo revisé en Google o incluso nosotros. Nunca falta la tía que dice, ah, es que en Facebook dice. Entonces, a veces nos toca a nosotros desmentir esa información, corregirla. Y, pues, actualmente se ha utilizado las redes sociales como una herramienta para tratar de ser esa fuente de información confiable y poder presentarle a los usuarios, a los pacientes, una información más digerida, más amigable y presentada de manera, pues, explicada de forma patita, si lo quieren ver así. Entonces, no les traería una presentación de TikTok y de redes sociales si no les traigo como ejemplo. Gracias. ¿Qué es TikTok y cuál es su importancia? Actualmente es una de las aplicaciones más utilizadas del momento y está dedicada a la creación de videos. Entonces, para las personas que no han ingresado a esta plataforma, al principio uno entra y ve una página de inicio que se llama el For You Page o el Para Ti, que básicamente es un algoritmo basado en presentarle al usuario el contenido con el que más interactúa. Y este algoritmo busca presentarle al usuario qué videos más le gustan, qué comparte y qué busca. Un par de datos. El tiempo promedio en el 90% de los usuarios es de 52 minutos al día. Hay un millón de videos vistos diariamente. Y, pues, un poco de la información de salud en redes sociales, 8 de 10 de usuarios de los Estados Unidos buscan información de salud en línea y el 40% de los consumidores de salud utilizan redes sociales para obtener información. Un poco de los datos demográficos, el 41% de los usuarios están entre 16 y 24 años, lo que me llega a mi siguiente punto. Los adolescentes en redes sociales. Las razones por las que este grupo busca información en redes sociales es porque les piden tareas en el colegio para cuidarse mejor, para evaluar síntomas y agnosticar o encontrar información para familiares y amigos. Los temas que más se buscan son el de la pubertad, drogas, sexo, depresión, cuidado de piel, planificación familiar y enfermedades de transición sexual. Y, pues, este es un grupo que puede como verse involucrado en conductas riesgosas para su salud por no tener la información adecuada, por tenerla a medias o a veces ni siquiera tenerla. Estos, pues, estas personas no son económicamente independientes como para venir y decir, voy a ir al consultorio con un doctor y resolver dudas o hablar de cosas que me preocupan. Rara vez se van a acercar a sus papás a preguntar sobre temas incómodos. Entonces, ¿qué les queda? Estar en la comunidad de su casa con su propio internet y su propia computadora a buscar cosas, a buscar sus dudas. Entonces, esto obviamente no significa que no siempre van a encontrar fuentes de información confiables, pero podemos ver que sí es un grupo interesado en conocer, investigar y ir más allá. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta ante esta situación? Actualmente los profesionales de la salud están usando esta plataforma para poder llegar a audiencias más jóvenes y poder compartir información de salud importante. Los estudios han demostrado que cuando los profesionales de la salud participan en redes sociales, impacta directamente en su reputación y atrae más pacientes a sus prácticas clínicas. Entonces, hablando un poco de los beneficios y los retos de esta situación. Entre los beneficios están el poder ser una fuente confiable de información, le permite al médico esto, poder impactar la salud colectiva con un solo video, darle empoderamiento al paciente, porque como sabemos, el conocimiento es poder. Entre los retos está el lograr que los usuarios interactúen con el contenido y no borrar la línea entre lo que es una información generalizada y lo que es una información individualizada. Y pues siempre mantener la credibilidad. Este episodio, este, perdón, este video no lo vamos a ver por el tiempo, pero es una doctora que responde a qué es un episodio mánico. Y si se dan cuenta, aquí, perdón, acá, está este recuadro blanco que dice esto es para propósitos educativos solamente, no tomarse como un consejo médico. Por favor, si tiene más preguntas o dudas, acercarse a su médico o terapeuta particular. Entonces, esto es como una manera muy sencilla en la que puede como evitarse caer entre confundir la información general con individualizada. Ahora está el análisis de contenido de cómo los trabajadores de salud utilizan TikTok. Y este, el análisis de contenido es una forma de procesar información acerca de comunicación verbal, visual o escrita. Entonces, lo que hacen es que unen estas como palabras o cierto tipo de contenido en categorías para ver si estos tienen como cosas en común, se utiliza mucho en Healthcare Communications. Y pues el estudio básicamente fue analizar 100 videos en TikTok y llegaron a la conclusión de que se logró un buen contenido teniendo en cuenta la, pues, cómo tener una buena cuenta, un contenido y la forma del video. Acerca de la cuenta, por lo general, el usuario tenía siempre el DR o el MD o doctor como para dar esa credencial. Cuatro personas, cuatro cuentas analizadas no tenían credenciales, solo cuatro estaban verificadas, que la verificación sirve como para darle esa como, es una cuenta oficial. Se utiliza mucho para las celebridades, entonces llama la atención a pensar por qué los doctores no están buscando más el ser verificados. Cuarenta y tres de cien videos incluían links a otras plataformas, veinte eran a YouTube. Lo bueno de estos links es que permiten como expandir un poco más la información de ciertos temas porque TikTok solo permite como videos de un minuto. Del contenido, el tipo de videos incluía comedia, demostración, grabaciones propias, los temas que se tocaban era imagen de los profesionales de salud, como nos hablaba Amanda, información y educación de salud. Las personas que aparecen en los videos, el 91% eran profesionales de la salud, en los lugares estaba el 51%, se grababan en hospitales, el 29% se grababan en casa y el 20% en ubicaciones desconocidas. Y se notó que los videos, por lo general, trataban de transmitir emociones como el humor en el 33% o para lograr una mejor interacción con los usuarios. En la forma, 82% presentaban música, 85% no tenían diálogo y 95% incluían hashtags como ForYouPage o DocsOnTikTok, que lo que permite es darle como esa etiqueta al video para que el usuario pueda como interactuar con ese contenido. Bueno. La verdad es que este video lo quise poner porque la verdad es que ella utiliza el humor, como les comentaba, pero también se toma el tiempo de enseñar, miren, de informar acerca de la información de la CDC, acerca de las nuevas recomendaciones. Pero también da como la importancia de ser vacunados. Este video me parece interesante. y lo quise traer porque, si se dan cuenta, es la información bien digerida, bien como al punto de qué es la citis y la importancia de no abusar del alcohol para no desarrollar esta condición. Entonces, al final, si se quiere ver de esa forma, puede ser hasta como medicina preventiva de miren, tengan cuidado con las conductas que tienen y sus estilos de vida. Entonces, acerca del impacto cuantificado es básicamente cómo un video puede impactar a los usuarios que interactúan con él. Y se observó en el estudio que la cuenta promedio tenía 206,622 seguidores y los videos promedio tenían 1,435,184 vistas, 5,109 shares, que es veces compartidas, 147,464 likes y 1,702 comentarios. Entonces, si se dan cuenta, o sea, TikTok y las redes sociales sí pueden usarse de una manera que sea una herramienta para nosotros para presentar información de salud de una manera confiable. Bueno, es de suma importancia verificar la metodología de un estudio para no caer en falsas conclusiones sobre algún tema que posteriormente ocasionará impacto social como lo fue el artículo que presenté anteriormente. Sí se puede seguir teniendo un profesionalismo médico al usar redes sociales, pero depende de cada doctor y la manera en que las utiliza. Luego, TikTok es una de las aplicaciones más importantes del momento que cuenta con la plataforma basada en algoritmo capaz de lograr la interacción de usuarios con contenido de interés que ha sido aprovechada para la exposición de temas de salud. Y por último, las características más importantes para crear un buen contenido se basan en la cuenta, contenido y forma del video. También, pues, los motivo a los doctores más jóvenes y a los doctores más grandes que no tengan miedo de exponerse en redes sociales. La verdad es que la tecnología va avanzando a pasos agigantados y así como empezó con una carta, un telegrama en la historia pasada, pues, evolucionó a los celulares y ahora con las redes sociales y, pues, hay que subirse al tren y, pues, con responsabilidad, pues, los médicos pueden lograr grandes cosas en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda e Isabel, por esta excelente conferencia. Es un tema muy importante que debemos tocar hoy en día. Tenemos una serie de preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cree que la pandemia ayudó a fomentar el uso de redes sociales en medicina? Sí, la verdad es que definitivamente desde que nos encerramos todo avanzó en redes sociales. La única forma que teníamos de conectarnos entre nosotros era por redes sociales e incluso ha avanzado también los temas de telemedicina por lo mismo para evitar como el contacto entre pacientes. Entonces, yo creo que sí, esto ha sido un boom. Incluso TikTok avanzó a pasos agigantados, como decía Amanda, en esta época. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Consideran que es necesario que se brinden fuentes o bibliografías cuando se da información médica por medio de las redes sociales? Claro, siempre cada publicación debería tener una fuente confiable de donde sacaron la información. De lo contrario, pues, se podría caer en falsas publicaciones y falsa información que hoy en día en las redes sociales también está inundado. Entonces, siempre hay que tener cuidado de todo lo que se lee. Y como nosotros profesionales, pues, tenemos que incitar a que todos los profesionales que usan redes sociales pongan sus referencias de donde sacaron la información. Incluso un poco de lo que también se vio en el estudio que les presenté es que a veces los doctores trataban de usar siempre como su uniforme cuando estaban presentando temas de salud. Lo que les decía, que en la cuenta tienen sus credenciales y dice, o sea, es un doctor, ya sea MD, doctor, doctor, lo que sea. Entonces, sí, y pues, de todas formas, siempre está como la opción de enviar a los usuarios a links para que puedan como expresar un poco más acerca de la información y el contenido. Y aquí, por lo general, siempre se usan bibliografías. Muchas gracias. Tercera pregunta. ¿Creen que en el futuro la visión que tenemos de los doctores cambiará por las redes sociales? La verdad es que esta pregunta me encanta. Esta es una de las razones por las que con Amanda elegimos el tema, porque creemos que esto es un cambio de paradigma. O sea, es una época que está haciendo que los médicos cambien su posición. Ya no es alguien que uno ve como la última autoridad, sino es alguien al que uno puede acercársele a resolver dudas. Y pues, si no está de acuerdo con lo que el doctor dice, puede incluso cambiar de persona. Entonces, las redes sociales lo que han hecho es como demostrar eso, que hay diferente información y hay muchas maneras de presentarla. Y pues, no sé. También quería añadir a esa respuesta que nosotros como profesionales tenemos que estar sumamente preparados, porque ahora la información en el internet está al alcance de un clic. Entonces, los pacientes pues ya vienen sabidos de toda su enfermedad, sus causas. Entonces, también nosotros tenemos que dar ese paso más para estar mejor preparados y darles una mejor atención. Porque al final, probablemente en el futuro, los médicos sean una herramienta más para el paciente. No los vamos a ver como que, ah, el doctor debata el que me va a salvar. Porque la información, pues, hay demasiada información en el revés sociales, ya.